¡Hola, hijo! Madre ¿Quién sacaron? No, no hay nada Ven acá ¿Qué es esa cara? Soy un tonto por no hacerte caso Fui a encontrarme con... ¡Ay, no! Ahí sí Y... Pasó lo que tenía que pasar Claro, fue sus mentiras Su sonrisita te volvió a enredar, ¿no es cierto? Oye, un momentito ¿Por qué me dices eso? De que pasó lo que tenía que pasar No, 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 no No pasó eso que... Que tenía que pasar Y que se remite... ¡Ay, no! Eso no pasó Pasó lo que tenía que pasar Que me dejó plantado Que me ilusionó Y me hizo perder el tiempo Tenía razón Y el mozo también tenía razón Uno no debe arrastrarse Uno debe tener dignidad Pero nunca más Y te lo digo ahora Nunca más me voy a involucrar Con la innombrable Porque ahora para mí También es la innombrable Sé que sí ¿Te lo juras? Te lo juro Pero eso no significa Que salga corriendo A buscar a Fernanda, ¿correcto? ¿Eso por qué? Porque no... No es mi tipo, madre Bueno, está bien Voy... Voy a ir al baño Sí, pero acá arriba nomás Porque no quiero encontrarme con Teresa Sí, mejor He intentado de todo Para olvidarte Sacarte de mi corazón Su mamá está mal Claro Por eso no fue el café Debe estar muy triste Y yo pensando lo peor No voy a llamarla Un momento ¿Y si es un truco? ¿Y si lo de su mamá Es un cuento Para que yo no le diga nada Por haberme dejado plantado? No, no Con eso no se juega Ahora sí Ahora sí que me va a escuchar Me va a escuchar Fuera Aló Escúchame ¿Dónde? ¿En la clínica? ¿Qué le pasó? Uy No No Escúchame No llores No llores ¿En qué clínica estás? Bien Bien Voy a verte, ¿te parece? Bien, bien Voy para allá Chao ¿Vas a salir? Sí, voy a ver a la mamá De un amigo que se ha puesto muy mal No me digas que es la mamá de Yayo A él lo quiero mucho Voy contigo No, no, no Perdón Perdón No, no No es la mamá de Yayo La señora Cornejo El hijo me cae mal Pero voy contigo No, ella tampoco es No, ya Bueno, me lo dices en el camino No, 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 madre Es la mamá de un amigo Que no conoces No quieres que te acompañe No, no es eso Es un amigo que no conoces Y la mamá tampoco Y es en un barrio muy peligroso ¿Cómo vas a ir a un barrio peligroso? No, no, no peligroso Es un barrio pudiente No, no te preocupes Está bien, está bien Con tal de que no vayas con la innombrable Todo bien Ya te dije que yo no la voy a volver a ver ¿Está bien? Vete con tu amigo desconocido Y la madre desconocida Sí Está bien Chama Chama, amor Con tal de que no se encuentre con esa chica Todo está bien Buenas El cuarto 206 Al final del pasillo A la mano izquierda Gracias Espere Aún no puede pasar La paciente aún está en observación No puedo pasar Pero es la mamá de una amiga mía ¿Ah, sí? Es una chica muy bonita Sí, es ella Pobrecita Estaba muy nerviosa No paraba de llorar Sí, es muy sensible ¿Está por acá? Ya se fue ¿Sola? Con su enamorado ¿Está segura Que era su enamorado? Bueno Por lo que vi Tiene que serlo ¿Es usted pariente De la paciente del 206? ¿Puede pasar a verla? No, no, ya, ¿para qué? ¿Para qué? Tiene enamorado Tiene enamorado Tiene enamorado Si tiene enamorado Entonces es porque me llama Porque me deja mensajes Porque me pone esas caritas tristes En los mensajes del teléfono ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Caí Caí otra vez Caí otra vez ¡Ay, no, 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 no! Esa cara No me digas que se murió No Que se va a morir Esa condenada Está más viva Ah, entonces está bien ¿Quién está bien? La mamá del chico Que no conozco Ah, sí, sí Bueno, ya está bien Ah, ya Está bien ¿Y qué tenía? Enamorado ¿Qué? ¿Qué tenía quién? La mamá del amigo que lo conozco Ah, tenía burundanga en la pierna Y se le hinchaba el dedo gordo del pie ¿Qué es lo que he hecho? Madre, madre ¿Por qué me haces tantas preguntas? Déjame, déjame en paz, por favor Gracias ¿Qué dije ahora? Y mi chamacué Estuvo internadé En un manicomía En su país, Pepe En su país, en Francia, sí En Pepe Lepú Estuvo en un manicomio Pero ya se curó ya Ya se curó, sí, sí Al principio, bueno Al principio yo no le creía nada Mi familia tampoco Para nada, para nada Pero poquito a poquito Se fue ganando el corazón De cada uno, Pepe, no Se fue ganando el corazón Y ella me regalaba este viaje Pepe, esa Francia Me regalaba este viaje Y también queríamos llevar a la familia Pero como no se pudo Hicimos una rifa, ve Y yo gané Ahí está, sí, sí, sí Ella ganó Ahora solamente nos falta Que nos entregue la visa Para conocer su lindo país, Pepe, no Ah, y Bueno, como por mi sangre Corren las venas artísticas De repente pudo grabar Un par de videoclips, ¿no? Ahí es su país, ¿no? Ah, de repente esta canción Estoy loco Porta amor Loco por ti Loco 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 Porta amor Loco Un momento, por favor Un momento Aló Oui, monsieur le maçador Oui, Julie Marshall Oui Bon, je suis ici avec La persona recomendada Par votre réponse Et il faut que je les dise J'aime beaucoup mon pays Et je n'ai pas accepté Ces types de personnes Dans notre pays Ce serait la folie Ils sont vraiment imbéciles Connaires, insupportables Détestables Alors, s'il vous plaît Ne me oblige pas A accepter quelque chose Que serait très nocif Pour la France Et pour toute l'Union Européenne Oui Oui Merci Merci Merci, m'aci l'ambassador Merci Oui Au revoir Au revoir Alors Oui Merci Au revoir Au revoir Chamaquita, no podemos ir a Francia. Nos negaron la visa y no nos dieron ninguna explicación. ¿Hola? Cayetana, ¿cómo andás? Bueno. Sí, no creo que pueda volver a hablar con Sofi. Debimos darnos cuenta que los franceses no eran tan inclusivos como nosotros. Pero no importa. Yo me siento en deuda con Joel y toda su familia. Y de alguna manera se lo vamos a agradecer. No te preocupes. Chao, hijita. Chao, chao. Un beso. ¿Qué pasó? ¿Later y Joel ya no van a París? No, ya no. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!